Hola, muy buenas, queridos suscriptores Y aquí estamos con un nuevo vídeo De pinturillo A ver, ¿quién empieza a pintar? ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, estoy muy abstracto Brochatocha Brochatocha Uy, eso parece que es Uy, no lo voy a decir Dilo, dilo Pero es un pingüey No, pero parece algo así como un árbitro, ¿no? Sí, menos mal que no era ¿Por qué? ¿Es un soprano? No, es un malote de una banda Es un motero Es un motero Sin manos, es un muñón Uy Bueno, 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 como estoy dibujando hoy, macho Lo estás dibujando y coloreando A la vez, ¿no? Sí, a la vez Cuando eres un profesional Uy, vale ¿Le gusta el baile de los 80? No Y aquí lleva pues Una tacita ¿Una tacita? Sus cositas ¿Es un camarero? Por favor, Alfred Sí A la vez A la vez Bueno, solo tú, Fargan Pues mira Este es el canal de Vegetta ahora mismo Esta es la mía ¿Qué es eso? Estadística Joder, madre mía Madre mía Así es como, así es como Youtube notifica los vídeos Jajaja 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 Me toca dibujar, vais a flipar Esa es la gráfica que tenemos todos en Youtube ahora mismo, eh Real, eh, 100% No fake, HD 1080 Te toca, Willy Sorprendenos con tu gran maestría de dibujo Vale Vale, esto me va a llevar poco tiempo, eh, la verdad Vale Así que preparad vuestro, estirad los dedos Manzana Como hacer una manzana Como hacer una manzana Vale Bueno, podría ser cualquier cosa, en verdad, eh También te lo digo Uy La clave está en eso que acabas de hacer Efectivamente, esto es lo que tienes que adivinar A ver, pero Y lo importante es esto, eh Estaba clarísimo, Willy Enhorabuena A ver, pargan Ya, ya lo he acertado Estaba muy bien, muy bien, Willy Muy bien hecho Jajaja Pargan, tenemos que un poco de entusiasmo, de verdad Estaba muy bien hecho ese huevo, la verdad Estaba muy bien Jajaja Fíjate, como, como tengo He metido en mi cabeza los dibujos de Willy Que pensaba que eran una boca Las cascaras de huevo con dientes, sabes Pero si te pones hasta la yema y todo Estaba muy bien Estaba muy bien Vale, esto es una boca Gracias por decirlo Creo que es una boca No sé lo que es esto, la verdad Espero que sea un humano Jajaja ¿Eso es una nariz? O la boca empieza Vale, vale Bueno, bueno, bueno La momia Doble boca, eh ¿Eso son los labios? Ah, es un diente, son dientes Ah, vale Vale, 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 sí, sí, sí Y ahora lo importante es esto Jajaja A ver Jajaja Sí Vale, está metiéndose la mano Está comiendo algo, ¿no, Vegetta? Vale, perfecto, perfecto, muy bien Ingerir, masticar, comer Por ahí van los tiros Muy bien, chicos Ese detallera fundamental O sea, es un tío que se está comiendo ¿Qué? ¿La comida es el nombre de la comida o...? Es el verbo Comer... No, el verbo no porque acaba en E, Vegetta Sí, 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 sí Comerse o algo así Mmm... Bueno... Dormirse, ingerirse Ingerir... Comer... Va... 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 Alimentarse No me lo creo Tío Tío, alimentares Alimentar... ¡Ah! Alimentares Te va más deprisa el verbo que ganes Fargan menos rápidos me llaman Vale, a ti le toca Willy... Sí, mícelo Ánimo, Willy, confiamos en ti Tú puedes ¡Uy! Vale... Sí... Es una tienda de campaña, por curiosidad No, es... Que va, que va... Vale, es un hombre que... que... que tiene en las manos A ver, a ver, a ver... ¿Esto qué es? ¿Esto sabe lo que es, no? No ¿Una tienda de campaña? No... Es... es un... súper importante esto, eh... Os lo voy a decir, es una torre Eiffel Joder, madre... Cómo me lo estoy creyendo Madre... Vale... Y... pero lo importante está... esto... esto es lo importante Joder... 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 Menos mal que lo has puesto los puntitos en los ojos, eh... Vale... aquí... tiene así... ¡Lo tengo! Joder... ¡Vamos! Joder... Joder... De coña, eh... De coña, pero total... Joder... Joder... O sea... lo que tiene en la mano es una cámara... Joder... Madre mía, madre mía... Tiene que tener otra perspectiva, es una cámara... Es un blogger, eh... Es un blogger con esas cámaras... Joder... ¿Sabes? Entonces este... este que está aquí viendo la torre Eiffel... Con una cámara... unas gafas de sol... Que no se las ha hecho, pero las tiene... Ahora sí las tiene, güey... Antes no las tenía... Antes eran ojos... Pero está bien... Joder... Joder... A ese hombre no le dejarían entrar en París... Ni de coña... Eso para empezar... Joder... 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 Está apuntado de hacer... Eh... El Empire State... Pero digo... mucho más fácil de hacer esto... Sí... Sin duda... Vale... pues vamos allá... Hace mucho tiempo que no voy a París... Ha cambiado mucho desde entonces... Willy... Jajaja... Jajaja... No sé que París ha sido tu hijo... Si... Fíjate en lo que ha cambiado la torre Eiffel... Según la ha dibujado Willy... Vale... Vale... Esto va así... Vale... 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 Y aquí... Vale... Es como una pecera, ¿no? Un agujero en el centro... Magia... Vale... Y aquí hay... Pues... Esto, por ejemplo... Ah... Muy bien dibujado... Uy... 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 Y aquí hay un señor... Que observa... Que quiere echar el ojo, eh... Que observa... Marioneta... Y dice... Que... Que divertido... Bueno... No dice que divertido... Pero dice... Mmm... Lo piensa... Piensa que es muy bonito... No sé... Pero que es lo importante... Que es esto... Lo importante es esto... Esto... Este recipiente... Me viene la sorpresa dentro... Vitrina... Está clarísimo... Tiene una estatua dentro... De la vitrina... Para que... Para que no la puedan robar... Claro... Sé que lo sabéis de menos... Pero... Que... Los pinceles... Uy... Con pintura... Con colores... No... No te la quieres jugar tanto... No te la quieres jugar tanto... Dios no... Es un... Es un convento... Si... Pero mira... Se le ha salido una pupila... Se le ha salido alguna... Tiene una... Tiene una pupila en la cara... Ostras... Ya está... Pues a ver... Espérate... No me lo puedo creer... De verdad... No me lo puedo creer... Menos mal... Que... Ah... Encima ibas a dibujar un foco... Y todo eh... Oye... Muy bien... Es que... Muy importante... Muy importante... Con una copita en la mano... Todo perfectamente hecho... ¡Bueno! 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 A ver... A ver... ¿Cómo hago esto? Estaba bailando... El Peter Languila... Creo que estaba bailando... Hace... Hace mucho que no voy... Era Peter Languila... Con los brazos... 100% real... A ver... Esto es un típico castillo de arena... ¿Qué has dicho? ¿Hace mucho que no voy? Ese ha sido Willy... Tiene edad... ¿Qué es eso? ¿Es solo una de las gafas? No... Es un... Es un... Es un transporte de productos... Radioactivos... No... Y aquí lo importante... ¿Qué será lo importante? Pues si no ha quedado claro... No sabemos que es nada de lo anterior eh... Si... No... Willy... Willy... Es como que uno está... Echando algo por detrás... Y otro lo echa por delante... ¿No? Vale... Willy... Ahí está el... El Lobogorgo... A ver, a ver... No entiendo nada... ¿Qué es esto? No entiendo nada... No hemos usado hoy... No hemos usado hoy... ¡Eso no vale! Yo no he usado nada eh... Con nada... Yo no he hecho nada con Vegetta... Cierto que no has usado nada... Pero lo he usado yo... Willy... ¿Qué es esto? ¿Qué has usado tú? ¿Qué es eso? Tiene esa forma... Esa misma forma... La he clavado... Es una palanca... ¿Eh? Es una palanca... Es una palanca... Bueno... Bueno... Es una palanca... Willy del Minecraft... Palanca... Palanca... Lo siento Fargan... Quedad fuera de este... De esta vez... No me lo creo... Hay que jugar más Minecraft Fargan... No me lo creo... ¿Qué... ¿Qué es eso tío? Es una palanca que activa el pistón... Un pistón... Un pistón tío... Y ese es el jugo de dragón a la izquierda... No te... Aunque lo hubiera dibujado bien... Te digo que no lo hubiera acertado tampoco... Eh... Ah... Vale... Aunque lo hubiera dibujado un pistón de un coche... Iba a hacer un pistacho y luego un pistón... Vale... Vale... Esto sabéis lo que es... ¿No? No... Un cuadro... ¿No será el nuevo libro de Wigeta? No... 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 ¿Cómo se llama? El... El... Ah... Muy bien Fargal... Y aquí lo pone escrito... Lo que es... Y luego ya pues viene todo el libro... Ah... Perfecto... Bravo... Otra vez he quedado el último tío... He quedado el último por lo del pistón... Es que seguro... Seguro Bueno, creo que 100 puntos son demasiado El ultimo tampoco No, ultimo para nada Ey, porque brocha tocha Brocha tocha ha acertado 4 nada mas Es que tu forgan eres muy lector Una mas, esta lo decide todo Vale, esta lo decide todo Vale, a ver si dibujo yo porque si no Esta lo decide todo, pero si dibujo yo no vale Si, si, si No, porque entonces si dibujo yo Vale, brocha tocha Vale, venga A ver como hago esto que es complicado Es facil, es una bola Es una casa, un culo Un culo, lo voy a poner por si acaso que ya no me fio Es una boca Un manga, uy la cierra Uy la cierra Es hielo Le ha salido mal eh, osea que Uy Es un garfio no, un gancho Vale, ahora, aqui viene lo importante Atentos a esto Para pescar Si Vale De verdad que a veces Me luzco de una forma Que es eso Un nudo tio Vale, bueno Mas verbo Como? Mas verbo? Es un verbo? Es un verbo? Verbo? Vamos! Vamos! Que es que hago el pescado Hable pescado Se ha ido Se ha ido Bueno Se ha ido wey abandonado Abandonado el juego Porque ha perdido Pues nada chicos Si os ha gustado el video Dadle like Y nos vemos en el siguiente pinturillo Chao! Adios! 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 Adios!